La seguridad del Estado cubano arrestó arbitrariamente al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en la finca que tiene en Usufructo en Viñales. Este es el más reciente acoso contra el biólogo, quien ha dicho públicamente que no comulga con el régimen. Rolando Nápoles está aquí con nosotros. Nápoles. ¿Cómo están? Amigos de este científico cubano aseguran que la policía en la zona de Viñales lo acusa de desacato. Este biólogo, sin embargo, ha denunciado que teme por su vida y la de toda su familia. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola fue detenido arbitrariamente por la seguridad del Estado en la finca que posee en Usufructo en Viñales. Lo acusan de desacato. Es el más reciente acoso contra él y su familia por sus denuncias de ataques delincuentes de la zona enviados por el régimen. Los puercos de determinados campesinos, campesinos entre comillas, matones, campesinos revolucionarios, soltaban sus puercos asilvestrados en nuestra finca para que nos destruyeran los cultivos y mataran a nuestros animales. La seguridad del Estado arrestó a Ruiz Urquiola después de que él se negara a entregar sus herramientas de trabajo. Los agentes intentaron decomisárselas. Un amigo de este biólogo dijo que fue llevado a la unidad policial de Viñales para tratar asuntos legales en medio de las crecientes amenazas del régimen de desalojarlo de su finca. Porque ellos entran a la finca y entran al patio de la casa con total impunidad. De hecho, en el juicio, para nada se analizó la figura legal de la invasión a domicilio. Este doctor, en ciencias biológicas, ha anunciado además que teme por su vida y la de su familia. Él afirmó que el régimen mantiene impunes delincuentes de la zona, que una y otra vez han invadido sus terrenos de su finca en la Sierra del Infierno, en Viñales. La seguridad del Estado también lo había amenazado con multas, por supuestamente cortar árboles de forma ilegal. Si ocurre un crimen, cualquiera de estos lumpos pudo haber sido, y no la policía que vino a meterme un tiro en la cabeza. Ahí en el juicio me pude enterar de que estos dos sujetos, los dos matones, que violaron mi domicilio, los dos tienen antecedentes penales. Ruiz Urquiola es un científico muy incómodo para el régimen. El Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana lo expulsó de un proyecto, después de que él dijera públicamente que no comulgaba con el régimen de La Habana. Yendry Álvarez, el más joven de los matones que invadió mi domicilio, entonces su padre, Acelio Álvarez Martínez, fue a la agricultura. Y allí un tal Juanito, que es el segundo de la agricultura, les dijo que no iba a pasar absolutamente nada, que ellos no se preocuparan que ahí no había pasado nada. Por eso cuando... Bueno, este biólogo cubano también denunció lo que él llama la misteriosa muerte de una de sus vacas en esta finca. Dice que esta apareció ahorcada una mañana con una soga que no estaba fijada a la cerca del establo, sino estaba suelta. El animal tenía varios golpes en su cuerpo. Juan Manuel tiene más. Música Música ¡Gracias!